Hola gente, soy GamerTorpe y aquí estamos con un nuevo video de Five Nights at Freddy's 2 Que me dijeron que lo continuara y bueno, yo voy a intentarlo pero es que se me da muy mal este juego Así que nada, voy a tratar por lo menos de pasar de la primera noche Aunque sea de la primera, porque es muy triste, es que se me da fatal No sé de qué hacer un juego tan sencillito y tan tocanarices Así que nada, dije que lo iba a hacer completo pero mi objetivo al menos principal es pasar de la primera noche Ya con eso yo soy feliz, me motiva a seguir jugando Vale, esto no, quítatelo, muteo la llamada porque no sirve de nada Y a ver qué tal se da la noche, esta gente sigue aquí, toda asquerosa Digo lo de la primera noche más que nada porque si no consigo pasar de la primera noche tampoco es entretenido Que yo esté aquí grabando a la misma noche todos los días Así que nada, a ver si paso y si no voy a tener que no hacerlo porque Es que de verdad se me da horrible este juego Acá he estado mirando cómo se juega No me ha ayudado demasiado, míralo aquí mirándome El cosador, no, el pato también Vale, como decía, mirado cómo se juega, no me ha servido demasiado Vale, aquí está el pato Espera, este es el conejo Por lo visto el disfraz de oso te lo tienes que poner No sé, lo que decía era que no te lo quites muy rápido porque puede estar por la zona Es que no sé qué hacer en este juego, vamos a ver Yo me pongo esto ¿Y ahora qué hago? Me quedo aquí hasta que se acaba la noche ¿De qué va travestido el pato, tío? Es que no lo entiendo, ¿qué tengo que hacer? Me pongo esto ¿Y ahora? Aquí sigue este señor Pasando la vida A gusto Venga, son solo tres horas, Sara Tres horas tú puedes pasarlas ¡Te ilumino! ¡No te muevas de aquí! Vamos, si se va a mover ¿Dónde están? Conejo Oso Y la pata Perver no está ¿Dónde está, tío? No, por favor Que te quites de ahí Ay, Dios, la música Me van a matar otra vez ¿Pero por qué soy tan mala en este juego? No lo entiendo ¡Que te vayas para allí, conejo satánico! ¿Y el pato me van a violar entre todos? A ver El oso ya ni sé dónde está Que te vayas Y tú también El oso aquí Me cago yo en tus muertos Patatravesti Es que no hay manera No hay manera de pasar de una noche Encima es a las dos de la mañana Cuando esto empieza a ponerse chungo Más que a las dos, a las tres Por favor Déjenme pasar solo una noche Y a la segunda me matan las veces que quieran Venga, venga Yo lo voy a conseguir Yo voy a pasar De la primera noche Porque la primera noche Es una chorrada Y se puede pasar Muy fácilmente Maldito pato Pero por qué no se va, tío ¿Qué tengo que hacer para que se vaya? ¿Meterle un foco de luz dentro? ¿O qué? ¿Qué te va? Vale, creo que me tengo que poner esto No te vi ni nada Y ahora sí me lo quito Creo que me ataca Creo que tenía esperado un rato Pero claro A la caja de música Voy a dejar de sonar Y me van a matar todo Mira, yo me lo quito ya Y si me ataca Que me ataque y ya está A tomar por saco el juego Y a tomar por saco el conejo No sé, tío No sé Sí, sí Ya te oigo caminar Patito Por favor Lárgate Que son las cinco ¡Uy! ¡Pase la primera noche! ¡Pase la primera noche! Lo he conseguido Dios me lo creo Lo he pasado Esta ya es otra historia Bueno, gente Lo vamos a ir dejando por aquí Porque lo voy a hacer A vídeo por noche A noche por vídeo La he pasado Y yo ya me siento Como si hubiera finalizado el juego Voy a tratar de pasar la segunda Me he motivado No sé yo si la consigo pasar Pero bueno Espero que el vídeo Les haya gustado Y a Niro Pero simplemente Que no les haya aburrido demasiado Comenten lo que les gusta Lo que no Que hayáis demasiado Que comentar siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!